Venga, vamos a hacer la etapa 7 que es el boss. Nivel 24, eh, ojito. Pero creo que voy bien. Eh, bueno, los azules van mal aquí. Bueno, ésta se queda. Aquí van bien los verdes. Dos verdes, uno rojo y el azul porque... Puedo ponerme otro fuerte. Ahí está el mismo rojo. No, necesito un verde, ¿no? Verde potente o rojo, tampoco es que tenga. Bueno, puedo poner esta que es tanque. Vamos a matar uno. TodoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoDoTS. ¿A recompensas a mejor y una bruja? O cuanto, peanuts or PLA1аков, Bicação. asa pedi a menos. El xe cuentaera. Onde está los que intentan? Solo me detectan el 왜냐하면, o muy importante. En un mismo caso, nos concentran al yortic wont. Alza baile de armed мне de verdad que eso es el descanso. ¡No! Toma, esta en el que me meten Esta mano No lo he montado Esa no lo decía, a ver si se muere ahora No lo he visto Ahí está, esto estás ahuando Última se cura esta que se ataca Vamos a ver si esta dos pueden matar al boss Esto Vamos a quitarle los minions No los minions menos Hay que curarlo o me lo va a matar Un momento mas Nada igual ni si tal, yo voy a atacar a ti ahora Dios que rápido Que tiene un contraataque Parece que si Mira la viene y me ataca Ah me ataca a la otra Ahora va a ser un uno versus uno Creo que le va a costar matarla Otra pues tío Un momento Cuantos ataques tiene Tiene dos hostias Ah tiene contraataque ahora Venga Venga me congela Venga me congela Venga O lo mato o pierdo No 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 ¡Nunca puede ayudarlos ahora! ¡Suscríbete al canal!